Mirad, el primer reto que os voy a proponer es el siguiente Voy a coger un par de hojas de colores Aquí tengo cuatro colores que son hojas de papel de impresora Pero bueno, vosotros podéis usar las que tengáis en casa Con estas cuatro hojas he hecho con un lápiz unas líneas y he formado formas geométricas Tengo un triángulo, un rombo, un cuadrado y un círculo Y con los trocitos que me han sobrado de haber recortado estas formas geométricas He hecho, mirad, estas bolitas ¿De qué se trata este reto? Pues bien, tengo que poner todas las bolitas en el medio Y con la pajita que diréis, ¿para qué era la pajita? Muy fácil, espero que tengáis buenos pulmones Tengo que coger primera bolita y voy a ir soplando poquito a poco Y poniéndolo, ¿dónde? En el mismo color, en el triángulo Soplo poquito a poco, no sopléis muy fuerte porque se os van a ir todas volando ¿Vale? Es controlando el soplido Primera conseguida Cogeré otro color y volveré a hacer lo mismo Así hasta que todas las tenga colocadas en todas las formas geométricas Si lo hacéis, primer reto conseguido ¿Ya? ¿Habéis conseguido el primer reto? Pues vamos a por el segundo Voy a coger esta plastilina Y la voy a dar forma, forma, forma Y voy a construir Mirad, me remango, que no nos molesten las mangas Vamos a ir moldeándola Hasta que tengamos un churro muy, muy largo Mirad qué serpiente más larga he hecho El segundo reto es Voy a formar un circuito ¿Vale? Le voy a girar un poquito Porque nos ha quedado un poquito al revés Y voy a hacer lo mismo Pero a través del circuito Seguiré soplando a poquitos Para que vaya dando la vuelta por el circuito Vosotros, con vuestra imaginación Podéis crear cualquier laberinto que os ponga en la cabeza ¿Lo habéis conseguido? Espero que sí Último reto Mirad, he cogido juguetes ¿Vale? Los que tengáis en casa De este estilo Grandes, pequeños Y con ello voy a formar otro laberinto Se me ha ocurrido hacer este circuito He hecho partes más estrechas Y partes más anchas ¿Vale? Vosotros también Como os vayáis Imaginando vuestro circuito Y yo al final de mi circuito Me he puesto una bandera Como si fuera la meta Será el mismo ejercicio Pondré la bola en el comienzo E iréis jugando A través de todo el circuito Todos los ejercicios que os he propuesto con la pajita También los podemos hacer con los dedos Lanzamos con el dedo ¿Vale? Agarramos dedito Y lanzamos Mirad Este sería así ¿Vale? Vamos con los dedos Empujando la pelota Por todo el circuito Cuito Igual lo haríamos con las formas geométricas Y con nuestro laberinto de la plastilina Seguro que lo hacéis genial ¡Muchos besitos!